Qué impresionante casa, llena de ventanales, tres pisos. Es algo impresionante, exageradamente exótico. Esto es un sótano, imagínate para qué iba a servir. ¿Hay alguien? ¡Me estoy haciendo uno! ¡Ay, Memo! Tenemos que bajar en serio. Detenido en agosto del 2010 en un operativo de la Policía Federal, Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, dejó a su paso varias propiedades en distintos lugares de México y Estados Unidos. Algunas fueron incautadas y otras a punto de ser terminadas. Precisamente una de ellas está ubicada en una de las zonas más exclusivas de Culiacán y nosotros la encontramos. ¿Qué borracita? ¿Cómo están? Yo soy la Pia Díaz y el día de hoy nos vinimos a uno de los vecindarios más dujosos de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, porque nos hemos enterado que esta casa fue de un personaje que seguramente ustedes conocen. Lo que a mí me parece extraño es que la puerta de al lado es esta con bloques, tapada, pero esta que... ¡Ay! Hay un murciélago, creo. Es un murciélago, es un murciélago. Esta que es la puerta principal, la de el garage, dijéramos, esta pues estaba abierta, como si nos estuviera esperando, señores. Vamos a entrar, creo que hay murciélagos. ¡Ah! Le temo a los murciélagos. Bueno, varias de las puertas están con bloques, vamos a pasar. Dicen los que nos indicaron, coordenadas y direcciones de la casa, que hace como unos 10 años aproximadamente, 9 años, esta casa perteneció a Edgar, Edgar Valdés, alias la Barbie, porque curiosamente cuando se empezó a hacer una casa, o más bien esta casa tan ostentosa, tan grande, fue cuando Edgar Valdés fue detenido y la construcción se detiene para la construcción y entonces la gente lo relaciona al 100% con eso. Ya había sospechas, ya había habladas sobre eso precisamente. Cuando lo detienen, esta casa se queda en obra negra. Imagínense hacer una inversión de terreno para construir una casa de tres pisos y de repente, de la nada pararla, no es muy común. ¡Ay! Oigo los, oigo el sonido de los, oigo el sonido de los murciélagos. Acá obviamente súper grafiteada ya, pero vean nada más esta vista. Tenía listo ya todo la casa. De la obra negra ya nada más faltaba algunos detalles, como de enjarre, meter muebles. Mira, ven, asúmate para acá, me muestra. Esta, esta vista es increíble, ese es el segundo piso, allá se puede ver clarito el tercer piso, pero tiene como unos pilares, o sea, los diseños son muy exóticos. Es lo que te digo de los... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Sí, es que las casas aquí tienen que cuidarse bastante. Esto no era una recámara, obviamente, esto pudo haber sido... ¡Ay! Ahí vienen los, ¡Ay! Ahí vienen los murciélagos, se asustan con la luz, no. ¡Ay! Me da mucho miedo. Me da mucho miedo. Me da mucho miedo, perdón. Vamos a pasar, déjame ver si no hay murciélagos aquí, por favor. ¡Ay! Hay murciélagos por toda la casa, está súper abandonada. Bueno, esto me imagino iba a ser un cuarto. Imagínense un cuarto aquí, imagínense una recámara aquí. Vamos a bajar al segundo piso, que es el que a mí me llama la atención por la estructura. Quedó una obra negra completamente esto, está toda grafiteada. Imagínense nada más una sala aquí, imagínense nada más. Tú ibas a poder ver la casa en el piso de abajo, por acá, no sé, me imagino tal vez unos sillones, imagínense nada más con estas, con estas estructuras, con estos, con estos pilares impresionantes, por acá un cuarto con un ventanal, pero sí gigante, pero esta parte que es como la central de la casa, vean esto, vean la ventana, me voy a parar aquí para que vean el tamaño de la ventana, o sea, me falta bastante para tocar el fin de esta ventana y mira, 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 es lo que te decía del techo, yo me quiero imaginar que aquí iba a haber como una pintura, no sé, algo increíble pintado en el techo y estas mangueras, es lo que te digo, la casa se estaba preparando, pero vean nada más la arquitectura, vean nada más el techo, todo estaba ya exactamente construido, solamente faltaba yo creo los últimos toques, vamos a ir a la parte de abajo, wow, wow, miren, nada más este cuarto, cuánta historia tiene, este cuarto se quemó, mira el colchón, hay un colchón quemado aquí, o sea, hecho trizas, pero ve las paredes, están quemadas, totalmente, vandalizado, de hecho aquí hay, no sé si hay ahí gasolina o que hay, pero está quemado, pero ve esto, ve, ven nada más, y da a un patio, mira, ven a ver el patio, o sea, este era uno de los cuartos principales, sí o sí, da aquí a un patio donde me imagino iban a poner muebles excéntricos, una mesa, no lo sé, o sea, este era como un patio, patio grande, pero en frente a la casa, pero vean este cuarto, vean la estructura, sí, es como, es como madera, ahí estaba listo para poner ya los focos, está el ducto de la refrigeración, aquí está lo que me imagino que sería el closet, también quemado, sí, es el closet, es el vestidor, me imagino, ¿no? Un vestidor, imagínense la cantidad de ropa que tenían las personas que iban a vivir aquí, ve nada más, aquí continúa, yo creo que esto iba a ser el baño por las tuberías que quedaron, híjole, no, 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 por las tuberías que quedaron a medias, creo que este iba a ser el baño, este muy probablemente el closet, fucking closet, y el cuarto, que ahora está en ruinas, incendiado, vamos a la primera planta, a la planta de hasta abajo me iba a caer, es que los, como que me da miedo ver a los murciélagos, si me caigo a la escalera, ustedes disculparán, pues esto me imagino que iba a ser, ahí van, me imagino que iban a ser la sala, la cocina, tenemos que bajar en serio, perdón, es que de verdad, aparte el ambiente es pesado, o sea, siempre que uno viene a estas casas el ambiente es pesado ya de por sí, con murciélagos, pues uno no está acostumbrado, vamos a visitar, es que de repente se sale toda la parvada, y no, 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 déjame bajarme rápido, esta es la sala, me quiero imaginar, que está por cierto ya barbeada, pero miren esto, vean esto, ven para acá, para que mira cómo iba a quedar esto, o sea, aquí va a ser la sala, ven nada más el techo, ven nada más la altura, las molduras aquí en la sala, o sea, la estructura de la casa es impresionante, es demasiado gasto para algo que esté en ruinas ahora, no sé si en algún momento vayan a vender esta casa, ah, mira, aquí está la salida al patio, a lo mejor en un futuro, a lo mejor en un futuro una alberca, ¿por qué no? Ven a ver esto, yo pensé que era de tres pisos la casa, pero hay algo, hay escaleras para abajo, va, va, vamos, yo pensé que eran nada más tres pisos, pero es que se está oscureciendo ya, por favor, Memo, apúrate, vamos a grabar, no hay nadie, ¿no hay nadie? ¿Hay alguien? Hola, esto es un sótano, imagínate para qué iba a servir, el aire, pero ¿saben qué? Esto era un sótano, cuidado, Memo, cuidado, cuidado, porque el techo sí está como muy, los ductos están cayendo, pero imagínense ustedes en una casa tan grande, ¿por qué querrían un sótano? O sea, ¿qué es esto? Mira, es como, es, no, es, son como unos, sí, son dibujos, como satánicos, ¿sí? Mira, hay una cruz por acá también dibujada en la pared, hay una cruz, no, esto es horrible, ay, huele horrible, aquí abajo huele horrible, huele horrible, vámonos, por favor, huele horrible, huele horrible, de verdad que el olor es no sé qué pase aquí abajo, me imagino que la idea del dueño era construir un sótano para guardar no sé qué cosas, pero ahorita se siente, ¿sentiste eso? De verdad era como pesado el olor, necesito aire, mira que hay como otro, como otro cuartito, no, como un, como un patio, a ver, hay un patio aquí, acá hay, hay otro cuarto, hay, ay, hijo de tu madre, hay otro cuarto, esta casa tiene demasiados cuartos, o sea, son demasiados cuartos, ¿cuántos? Uno, dos, nada más abajo son como cinco cuartos, imagínese por cada piso, esta casa es impresionante, escríbeme aquí en los comentarios si te gustó el video y si sabes la historia de esta casa que se encuentra en ruinas, en obra negra aquí en Culiacán, recuerda darle like al video y compartirlo en todas tus redes sociales, yo soy La Pía Díaz, nos vemos en la próxima, está cañón, vámonos, ya apaga eso, Memo, vámonos, y y y y y y Gracias.